¿Qué es la tecnología de agua y sanamiento de innovación? ¿Qué es la tecnología de agua y sanamiento en América Latina? Para que ustedes también conozcan las oportunidades que se pueden generar a los dos lados, esta colaboración entre Europa y América Latina y dentro de América Latina, qué oportunidades hay para trabajar con nosotros, para favorecer esa innovación y esa adopción de tecnologías. Entonces, como mencionaba Alejandro, somos una empresa global, una empresa de consultoría, digamos, ustedes ya nos conocen, somos una empresa global con 10 oficinas en todo el mundo, unas 100 personas muy enfocadas en la vigilancia tecnológica en el sector del agua y con el foco de apoyar la innovación y la adopción tecnológica en el sector del agua y sanamiento. En América Latina comenzamos a trabajar hace unos años ya, tenemos una base amplia de clientes, estamos apoyando ya procesos de innovación en muchas empresas de agua y sanamiento de la región. También trabajamos con otros socios importantes como son los organismos internacionales, principalmente el BID, la CAF y el Banco Mundial, siempre con este foco de poner en contacto, favorecer la relación de los actores de la innovación, los actores de la adopción tecnológica. Nuestro equipo, pueden ver aquí en el otro lado de la pantalla, pues está fundamentalmente localizado en América Latina, pero tenemos también un amplio equipo de consultores que están basados en Estados Unidos y en Europa, que hablan tanto español como portugués y que apoyan tanto los procesos de los foros de discusión con tecnologías, como los procesos, los proyectos de consultoría de apoyo a las empresas de agua y sanamiento de América Latina. Nuestro proceso y nuestro producto principal es el TAC, ustedes ya lo conocen, es un foro que pone en contacto las empresas de tecnología con las empresas de agua y sanamiento y con los inversores. Fundamentalmente se basa en un grupo de compañías de agua y sanamiento que quieren trabajar con nosotros para identificar tecnologías. Nosotros conocemos cuáles son sus necesidades, las evaluamos con ellos, evaluamos qué criterios ellos utilizan para incorporar tecnologías, identificamos tecnologías, ellos seleccionan las más interesantes y con esas organizamos talleres a lo largo del año. Este es el proceso del TAC, el Technology Approval Group, que ustedes ya deben conocer si han asistido a alguno de nuestros seminarios. Cuando estas tecnologías ya han sido seleccionadas, organizamos estos talleres a lo largo del año y ahí aparecen oportunidades de proyectos. Ese matchmaking entre las compañías de agua y sanamiento y las tecnologías genera esas oportunidades. Todo esto se acompaña con nuestra base de datos tecnológica, donde tenemos información de todas las tecnologías que nosotros encontramos en el mundo, las que nosotros consideramos que son útiles para nuestros clientes, para la industria o las empresas de agua y sanamiento. Desde el año pasado, nosotros concebimos para cerrar el ciclo un fondo de financiamiento para pilotos, el Trail Reservoir. También lo presentamos en un seminario de esta serie. Este Trail Reservoir viene enfocado a financiar pilotos. Una vez que ha ocurrido este emparejamiento, este interés entre una compañía de sanamiento y una tecnología, pueden utilizar este mecanismo de financiamiento que tiene diferentes características. Un fondo que ha sido creado por Air Utilities y en el que algunos de nuestros socios han depositado fondos. Con eso se financian los pilotos. Y la característica fundamental que es que el fondo asume el riesgo de fallo del piloto. El piloto se ejecuta con una serie de acuerdos entre la empresa tecnológica, AIL, ISLE y la empresa de agua y sanamiento. Si ese piloto es exitoso, la empresa de agua compra la tecnología y la adopta. Si ese piloto no es exitoso, no tiene que comprar la tecnología. ¿Y qué ocurre con el financiamiento? El financiamiento solo se devuelve en el caso de que el piloto sea exitoso. Si no es exitoso, el financiamiento no se devuelve. Y por esto decimos que el fondo asume el riesgo de fallo. Actualmente estamos en este proceso de integración y especialmente en América Latina, integrar nuestro proceso del TAC, el Technology Approval Group, con el Trail Reservoir, ofreciendo el Trail Reservoir para el financiamiento de estos pilotos. Y especialmente en Brasil, donde estamos comenzando con apoyo del BitLab y del BIT, una plataforma de innovación en el sector del agua en Brasil, en la que vamos a trabajar con todas las empresas del sector en Brasil, tanto las empresas públicas, estaduales, como se llaman en Brasil, como las empresas privadas. Y vamos a hacer todo este proceso de TAC y integrar el Trail Reservoir como mecanismo de financiamiento. Vamos a hacer todo el proceso TAC, la evaluación de necesidades, la búsqueda de tecnologías, vamos a crear una plataforma propiamente para Brasil, vamos a generar estos encuentros entre las tecnologías y las empresas de diseñamiento y vamos a disponibilizar este fondo para que se ejecuten los pilotos, que podrán ser individuales o colaborativos si hay varias empresas de agua que quieran colaborar para financiar o asumir el riesgo o compartir la información de esos pilotos. Entonces, esto ha sido muy rápido, unas pinceladas de lo que estamos haciendo en América Latina. Creo que puede ser de interés de ustedes, sobre todo, especialmente esta plataforma de Brasil, que va a generar oportunidades de negocio a ambos lados y que creemos que va a ser un modelo que va a generar un push de innovación en Brasil, o eso es al menos nuestra intención y con lo que estamos con muy buena voluntad iniciando este proceso. Aquí les dejo, les agradezco mucho su atención y quedo disponible para cualquier consulta, pregunta o comentario que tengan que hacer sobre este tema. Muchísimas gracias.